¡Ay, divino! Acaba de ocurrir a Santiago que tengo que contarlo. Laura, no deja que nadie le ensucie su tapete porque... Y se la regó a ella. No deja tener nada. Pero fue ella. Menos malo fui yo porque no se acaba. No, le dije a los invitados, les cobro el tapete sin el ensuciar. Ustedes no saben lo que he cuidado. Pero cayó para allá. No, cayó en el tapete, mira. No, pero no es nada. Bueno, ya reguemos los otros. ¡No! ¡Ay, maldita sea! ¡No fue ese tiempo! ¡Mira, mira! ¡Para desear el tapete! Yo no, ¿y usted no para? No, nosotros no, pero... O sea, tengo presión... No, pero ya cayó. No, pero es que Erika es una dura. Venga, yo le quiero dar esa tapa. Bueno, y quien hace el oficio en tu casa, Santiago, lo hace. O sea, niña, ¿le falta ya? Pero llévela con ese uniforme. ¿Cómo es que se llama? Espera. Espera. Venga, no, es que les voy a contar lo que he cuidado este tapete. Ustedes no tienen ni idea. Pero fue ella. Y fui yo. No, miren, todos tienen polainas, todos tienen de todo, aquí no pisa nadie, yo mejor dicho casi que le limpia a los invitados y voy yo a botar esta vaina como herede bestia. No, pero ya no hay idea, ya no tiene nada allá. O sea, de verdad me provoca...